¡Gracias! 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 ¡Alto! ¡Es la mía prisionada! ¡Ataque de bomba rápida! ¡Ja, ja, ja! ¡Te he ganado! ¡Se puede! ¡Un sol! ¡Vamos, que te pregues el mea tomasé! ¡Perdón! ¡Hala! ¡Aaah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Princerle Buzi Buzi! ¡No, plalini me! ¡Gracias! 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 ¡Aaaah! ¡Ah! Gigante Melchor, llamado a Plastacolinas, has sido vencido por nosotros en nombre del rey. ¿Te rindas? Sí, sí, convocené. Escúchame bien, te propongo un trato. Ahora te vas y devuelves seis vacas que has robado al yesero Agustín. Si así lo haces, te dejaré marchar. Si no, te entregaré a la guardia real. ¿Te va bien? Me va bien, me va bien. Devolveré las seis vacas y le daré dos cabras de regalo. Pero soltad... Relájate y coge mucho aire. Muy bien, ya puedes respirar. Y ha interesado incluso a la integridad física encerrada en una forma extraña. Cualquier práctica ni romántica ya sea blanca. Cualquier manera de manera que estas condiciones... De acuerdo. ¿Eh? Buenos días, confititos. ¿Qué comes? Naranja. Muy buena para ir de cuerpo. ¿También una naranja? No sé... No sé... No sé... Tot això ha provocado per la tercera acta de la síndrome. Una paraula de dues sílabres. O-mo. Un homo. Un homo. Un altro homo. Ei, homo. ¡Hermen! ¡Hermen! ¡Venga! ¡Vaja! 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 Ya vas a correr y le estábamos esperándolos. ¡Ahhh! ¡Tú vayas a proua, Dani! ¡Chao, amor! ¿Te has quedado en perdoad? ¡Idó, sí! ¡Idó, no! ¡Un ataque de bomba de fuego herdera! ¡Nad con tu defensa, Estonia! Ahora es tú. Defensa de escudo de piedra y acero que supere el teu ataque. ¡Pero yo tengo doble magia del brujo loco! ¡Es un telechizo de la bestia inmortal, ¿eh? ¡Buena! Una altra vegada. Es igual, que te'n queden pocs. ¡Jugamos a la otra partida! ¡Es que la vena! ¡Toni! ¡Toni, te dejes en los clavos! ¡Esto me lo Evangelos! ¡Que lo ves, que me lo zaneras! ¡Que lo ves! ¡Jugan, Sofío! ¡Las en las dos caquets! ¡Eh, Sofío! ¡Ese me lo he preguntado, a mi hermano! ¡No te lo compro! ¡Tiene el mirarte de las técnicas que no lo doy la actualidad! ¡No! ¡No te lo he preguntado! ¡Ey, ey, ey, ay, alerta! ¡Ah, David! Él te conec a tú y los conec a ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, campeón? ¡Súper! Hola, Beatriz. Hola, Lluís. ¿Cómo está, la Núria? Un poco atopada, pero no es res. Es a dalt. ¡Ay, mira-la! ¡Ya guaita! ¿Tú, eh, bruixa? Sí, va, atura. No, no soy bruixa. Eres el friki de la escuela. Todo el mundo dice que puede beber amor si te puedes. Bé, la Claudia era molt amica meva, oi? Però, rareta. O no. Jo seré rareta. Però tu ets idiota. Ei, ei, no ve la enfadeu, oi? Tu què, ets curta. A més de rara, curta. És ver, això que compta. Que... Sí, dona. Això que diuen que ta mare va morir per culpa teva. Diven que va morir cremada. És ver, això que compta. No, no, no. Mon pare té raó. Et ben aguda. Això diu. I ben guapa. Caram, quines coses. No molestis, nen, que fa feina. No me molesta, me diu coses guapes, eh. Oh, sí? I te'ls espavilats. Què li dius? Tira floretes. Això és que te'l desmereixes. Tira floretes. Hola. Hola. Papá, que miras? Capalláia, Áláfrica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mon padre! ¡Mi padre va a enfrentar! ¡Masciada, no cridis! ¡Venga, va, anda por ti! ¡Venga! ¡Mirota! ¡Mirota, ve! ¿Qué le pasa? ¿Y tú? Que... Yo sé que en Narigut ganarás el gran premi. ¿Y como así? Porque en Narigut eres el teu caball y tú eres el mejor morador. ¿Ah, sí? ¡Venga, va, te has de preparar! ¡Venga, estira fort! ¡Venga, amor, que no has berenat, avui! ¡Masciada, ve coll! ¡Venga, amunt! ¡arrell! ¡ marciá! ¡Marciá! ¡Qué haces? ¡Marciá! ¡No! ¡No! Pues sea muy demasiado. Gracias bien. Voz. ¡Much! ¡No! ¡No! ¡Trámonos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!